El frigorífico Que haya más capacidad de trabajo Y mayor capacidad de producción Y una articulación importante Con los productores ganaderos De la región Con la idea de poder articular La producción primaria, el valor agregado Que en este caso el labor de la producción Está en manos del Estado local Y poder avanzar en una comercialización Armando un entramado productivo Y comercial para tener un precio justo En relación a nuestra vacuna Para que la sociedad pueda consumir Usted hacía hincapié sobre esto precisamente ¿La formación de precios cree que esto va a contribuir Precisamente a favorecer a la mayoría de los ciudadanos? Sí, nosotros creemos que si hay un nivel de conciencia No solamente en el Estado local Sino también en los productores En todo lo que tiene que ver con el tramo De la cadena positiva Nosotros creemos que sí Porque lo que hay que lograr Es poder achicar la cadena Si acá tenemos los productores primarios locales Tenemos el frigorífico local y la producción local Lógicamente debería existir un precio diferenciado En función de lo que determina el mercado Porque lo que tiene que lograr el Estado local Es avanzar en poder articular Diferentes sistemas productivos alimentarios Para poder también ahí discutir ¿Cómo es el precio? Ya que estamos en un país donde los precios Están más cercanos Por último Estamos a cuatro meses de una elección Que tiene mucho que ver con lo local ¿Cree que los plazos de hora se cumplirán? Porque por ahí se suele hablar de la coyuntura Nada más Acá tiene que ver con dos cosas Naturalmente la resolución del proyecto ya está Digamos esto tiene que ver con tesorería Cuando desarrolla el pago Y a partir del día que desarrolla el pago El municipio tiene 90 días para poder rendir Nosotros creemos que hay un buen equipo En la gestión municipal Que va a poder llevar a plazo Digamos el tiempo Va a poder llegar a plazo Digamos la construcción de la obra Obviamente que puede haber algún inconveniente En el medio Que se tendrá en cuenta Pero creemos que hay un plazo de 90 días Nosotros creemos que en realidad Es el plazo correcto Y que los compañeros están a la altura De las circunstancias Para poder llevar adelante Haciendo la gestión municipal Haciendo la gestión municipal Haciendo la gestión municipal